Bueno y aquí llegamos a Joby Tenango Pueden ver Pueden ver que bonita vista hay por aquí Y ahorita vamos a agarrar un pica para ir Ay 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 Que bonita vista desde aquí Vamos allá Por allá vamos a agarrar picas Andamos en Guatemala nuevamente Miren que belleza de volcán Y está un clima pero heladísimo Bien bien helado Aquí se agarran los picas miren para ir a la zona más alta Andan unos ciclistas Pero que bonito se mira que el volcán allá Ay 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 Nunca he sentido tan helado No me voy para Estados Unidos por eso Porque es muy helado Imagínense allá que tanta nieve Vamos a ver si captamos aquí Mira ya está el otro volcán Yo creo que ese fue el que hice erupción verdad Ya se alcanza a ver Ya está Y está aquel grande por allá Ay 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 Pero bueno mira a ver entonces Si no nos van a dejar Ya no vamos a caber ahí Aquí como que fuera el pital de El Salvador Bueno aunque nunca iba el pital va pero He visto videos y se ve algo similar Entonces vamos a ir a ver ahorita A ver si Pues nos vamos Vamos a tener que esperar Vamos a ver si guardamos el pico por aquí ahorita A ver que pasa Ahí va el pico ya cargado Miren pero Ya vamos a ver a cuántos grados estamos aquí Porque si está heladísimo Vamos a ver si pega la señal por aquí Ahí va el pico Pero miren que hermoso volcán Ah va el pico Pero no hay señal aquí Ahí está miren No alcanza a ver Ahí dice Solo emergencia No se alcanza a ver Bueno entonces vamos a esperar Y nos vamos para Zona más alta Ahí está el volcán Cabal va Lo captó la idea Ella está tirándola como una fumarola Mira ya está cabal Miren en este momento exacto Ahí lo pueden ver Miren Miren Ahí pueden ver Está tirando ahí A ver que será ¿Ya viste que está tirando ahí al volcán? Ya está el otro Ah está tirando ahí al volcán a la humazón ya Ahí se pueden apreciar los dos volcanes Están ganas de irnos caminando Fuera bueno para hacer ejercicio Fuera bueno Fuera bueno Ahí están miren Hobbit de Nango Entonces vamos cuando llegamos en el pick up voy a seguir con el video A ver Como nos va ahí Bien Pero si está ladísimo por aquí Bueno Bueno aquí está miren el menú Y los precios que hay Entrada simple Dice sin busfet Con opciones a la carta A las 50 quexales por persona Dice busfet de desayuno All you can eat Todo lo que puedas comer De 8 a 12 Son 90 quexales Y están también 150 quexales De 12 a 5 Y ahí está lo de los niños también Y aquí hay lo que Más o menos como es Más o menos como es allá Miren ahí pueden ver Y pues Ahí están todos los juegos Este columpio No me subo Gran miedo que me va a dar Pueden ver las casitas que hay Solo vamos a esperar ahí El carro Y nos vamos para arriba Bueno y ya vamos Para lo más alto ahorita Y Ya les voy a mostrar aquí Ese Ese volcán Que estaba tirando Pues como ceniza Ahí quizás O humo Ahí está otra vez Miren Ese es el volcán de fuego Miren Ahí está otra vez Ese es el volcán de fuego Ahí está tirando otra vez Miren Que está en actividad Entonces Entonces Aquí miren Para que vean Exclusiva Que andamos aquí En Guatemala Uy ahí va a subir Vamos a ponerle ahí Desde cerca Desde el volcán de fuego Miren que estrechito El camino Pero ahí vamos Con todo Vamos fuera a Jovitenango Tópenlo Tópenlo Que usted puede Busa ahí con el palo ese Vamos a ver si se alcanza A ver el volcán Allá está otra vez Miren Perdón que se va a mover Ahí la cámara Pero Pues es por la subida Que hay aquí Pueden ver que empinado es Ahí está El volcán de fuego Lo que hizo erupción Dicen que llegó Están preguntando A unos muchachos Por aquí Dicen que hasta aquí Llegó Las cenizas Todo esto Había cenizas Vuelan Y aquí vamos agarrados Solo con una mano Ahí está tirando La humazón El volcán Hasta aquel Que es bien alto Volvimos a Guatemala Porque muchos Lo pidieron También Aquí está Si tomó pelado Y ahí está la carretera Ahí tenemos que agachar Porque si no Nos pegamos Ahí Imaginen que cerca Está aquí El volcán Que chivo Porque mira Por ahí está Llegamos para Jovitenango Y pasamos cerca Del volcán de fuego Creo que está cerca Está bastante cerca Mire eso es lo que me gusta La cultura indígena Que hay todavía En Guatemala Muy bonita Con sus trajecitos Típicos Muy muy bonita Me gusta bastante Esa cultura Ojalá que el sabor Tuviera Todavía hubiera De esa cultura El sabor Ya se perdió Prácticamente Pero aquí es bonito Y ahí Perdón Como les digo Porque estamos Viendo mucho El teléfono Pero Pues la calle Miren como es Miren que vista ¡Viva el teléfono! ¡Suscríbete! ¡Mira qué bonitas esas cabañas! ¡Ay, ay, ay! Estos carros sí son poderosos para subir aquí, ¡bu! ¡Va! ¡Gan su vida! ¡Sí, estos son Rangers! ¡Miren qué bonita esta cabaña! La cabaña de los famosos, ve! ¡Véle, tópelo, tópelo! ¡No, hombre, aquí un carrito normal se queda de dos patadas! ¡Ah! ¡Jobitenango! ¡Llegamos a Jobitenango! Bueno, y hasta aquí llegamos y vamos de reversa. Y como ven, de reversa vamos subiendo. Entonces vamos a seguir con otro video. Aquí una aventura en Jobitenango. Y ya está. Bueno, les acerco. Bueno, les acerco. ya esta el volcán y están los pícate que suben entonces que bonita vista ya están entonces aquí llegamos en este video vamos a continuar con otro aquí ok nos vemos gracias ya la vamos a pagar